Este año, que tiene que ver eso con lo que estoy diciendo. Este año hay elecciones. Cuando el Poder Electoral, aquí está la sede del Poder Electoral, decida. Si decide que es mañana, mañana hay elecciones. El Poder Electoral es soberano y autónomo. Y nosotros acatamos todas sus directrices. Estamos obligados por la Constitución. Si ellos dicen que para las elecciones hay que traer unos captagüellas de Marte para garantizar la pulcritud, tráiganse los captagüellas de Marte. El Poder Electoral es autónomo. El Poder Electoral fijó por solicitud de las Fuerzas Revolucionarias fecha para las elecciones por la base de las Fuerzas Revolucionarias el 28. Esto...